¿Verdad? Hace un año. Y han pasado tantas cosas en este año. Sí. ¿Verdad? Pues cosas buenas. Ah, gracias a Dios. Tienes un papá todo dar. Tú no te escudas en el nombre de él para hacer tu carrera, ¿no? No, jamás he tratado de escudarme. Siempre he tratado de hacer, pues, brillar por mí, por mi propio trabajo. Este, lo que sí, pues yo reconozco que me ha ayudado muchísimo en el apoyo. Claro. En el apoyo que me ha ayudado. Pero, pero te has hecho solo. Pero lo que he tratado de hacer es aprovechar las oportunidades que se me han brindado, ¿no? Para que la gente quede. Esos son los hombres, claro que sí. Y viene con su más reciente material. Trae esto que se llama Piel de Niña. Sí. Y las... Perdón. Es mi segundo material. Es mi segundo material. Piel de Niña, No Estoy Triste. Una canción de Armando Manzanero. Qué padre. Inédita. Oye, y ese es de Mariachi, todo esto, ¿verdad? Todo es con Arrero Mariachi. Acabé por llorar, cenizas, a la vera del camino, cascos ligeros. No, ¿verdad? ¿Cuáles son los hombres? ¿Hasta dónde? Hasta donde estés. Hasta donde estés. Ayúdame. ¿Mentira? Mentira, mentira. Porque aquí está esta cosa aquí. Cuando te olvide, quisiera olvidarme de ti y contigo aprendí. Si no eres tú. Contigo aprendí en Armando Manzanero. Ah, pues aquí están, ¿verdad? Sí, aquí están. Qué padre. Digo Alberto Alfaro, Armando Manzanero, si no eres tú. A ver, cuando le grabas una canción a Felipe Jesús, tiene canciones muy buenas. ¿Quién te ha grabado, Felipe, en el micrófono, por favor? ¿Quién me ha grabado? Los grupos musicales, nada más. Bronco, los mías, los varón de Apodaca, los tigres, los humildes. ¿No tienes canciones rancheras? Sí, cómo no, también. A ver, que se las hagas, se las hagas llegar aquí a Alejandro Fernández, que es... ¿Ya ha hecho películas, no? Sí, una película hace un año, nada más. Es la única que se ha hecho. Se llamó Mi querido viejo y fue la única. Hasta ahorita no hay planes. Lo único que estamos haciendo es, más que nada, enfocando mi carrera de cantante, ¿no? Lo que es las presentaciones personales y la promoción de... No, con el dueto ese de Vicente y Alejandro, qué padre, ¿no? Gracias, señor. Qué padre. En México también lo hicieron, ¿dónde? En el Blanquita. En el Blanquita. En el Blanquita, una temporada bastante larga, de un mes. Qué bueno. Pues bienvenido, mi querido Alejandro. ¿Por qué no canta esas hagas, no traes, no vienes preparado? No, pues miren hasta, ni siquiera vestido de charro me vine. No, hombre. Los buenos... ¡Ves y canta! ¡Ves y canta! ¡Ves y canta! ¿Va a cantar a capela, que hubo? Claro que sí. O si no, te acompañamos aquí. ¿Aquí mismo? Aquí, aquí mismo. Aquí mismo. O te sientes mal, quieres un micrófono. No, no, no. Bueno. ¡Bravo! Aquí hay. Aquí hay, mira. Ay, mamacita. ¿Qué tonen? ¿En qué tono cantas? En la. ¿En la? En la que salga. En la que salga. No, no es cierto, no. Este, pues si quieres a capela, salgo. La capela, échamela. Para que no se escuche raro. ¿Cuál quieres, muchachos? ¿Contigo aprendí? Contigo. A un tema nuevo, un tema nuevo que acabo de sacar, que viene, que viene incluido en mi nuevo disco. Silencio, silencio. Se llama Contigo aprendí, del señor Armando Manzanero. Muy padre. A la hora que quieran. A la hora que quieran. Estoy esperando. Ahora Alejandro. Contigo aprendí, que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí, a conocer un mundo nuevo, de ilusiones. Aprendí, que la semana tiene más de siete días, a ser mayores mis contadas alegrías, y a ser dichoso, yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí. ¿Quieren oírlo más? Compren el cassette y lo van a avisar. Alejandro, que estén muy bien. Muchas gracias. Un aplauso para el señor Alejandro Fernández. Gracias. Por ti seré capaz de dar mi libertad, de perder la razón. Por ti seré capaz de entrar por la ventana de tu corazón. Por ti yo soy ladrón, por ti yo soy señor, por ti soy lo que quieras, tal que le quieras, como lo apoyó. Piel de niña, adorada primavera, después de tu cuerpo, mantidiendo que te quiera. Piel de niña, de labios te mandola, me muero poco a poco cuando te hagan. Gracias. Mayores. Gracias.